Bueno los cadáveres, ¿cómo estamos? Oigan chiquillos, espero que se encuentren bien Y antes de comenzar con este video Quiero darles la noticia de que Oficialmente Ya somos 10.000 Tripulantes en el barco Es una locura De verdad que estoy muy contento, muy feliz No hay palabras que decir Para demostrar lo agradecido que estoy con todos ustedes Me acuerdo que hace un par de meses atrás Estaba agradeciendo los 5.000 tripulantes En el barco, y en aquel entonces Simplemente agradecido más Y como lo prometido es deuda En aquel entonces yo dije que para los 10.000 Iba a ser un especial 10.000 tripulantes 10.000 suscriptores ¿De qué se trata este especial? El especial va a ser que vamos a irnos de ruta Tanto a usted invitado, todos los tripulantes Están invitados al barco, chiquillos Para que salgamos de ruta, disfrutemos Van a haber sorpresitas Así que nada, para que motiven Pero lo primero, ¿a dónde va a ser la ruta? Va a ser al cajón del Maipo ¿Cuándo vamos a ir? ¿Quiénes van a ir? Eso es lo que quiero averiguar Por lo mismo, en la descripción voy a dejar Un link que los va a guiar Los va a llevar a un formulario Y en ese formulario van a haber Un par de preguntas, gente Esas preguntas Me gustaría que las respondieran Con toda sinceridad Son preguntas tipo ¿Vas a participar en la ruta? ¿Sí o no? ¿Con quién vais? ¿Vais solo? ¿Vais acompañado? Etcétera Recomendaciones Etcétera, etcétera, etcétera Así que por favor, chiquillos Los que vayan a participar de la ruta Entren ahí Para que organicemos todo bien Para que digamos una fecha Y las vacemos bacán Nunca está de más decir que Muchas gracias por todo el apoyo Por todo el cariño Por todos los likes Los comentarios Siempre que yo puedo Estoy respondiendo Absolutamente Todos los comentarios Que me están dejando Estoy muy feliz La verdad que estoy muy feliz Y también Recibo como el mismo feedback De ustedes Que también están contentos Con el contenido Siempre que pueda Voy estándole todo el cariño Posible a los videos Agregando ediciones Aprendiendo cosas nuevas Para darle El video más entretenido Que puedas entregarles Eso pues cabros Disfruten del video de hoy Delivery Pop Pasaron tres cositas ahí Medias random Es lo que callamos Los delibras actualmente Lo que ustedes nos ven Lo que generalmente El cliente no suele ver No le voy a spoiler nada Por ahí el primer clip Una cliente me pide Abrir el pedido Y no me deja irme Hasta que yo Hasta ver lo que hay Dentro del pedido En el segundo clip El local no me quiere pasar La bebida Y se hacen los Larrys Y en el tercer último clip Por ahí tengo la oportunidad De robarme un pedido ¡Cómo! Así que eso pues cabros Muy feliz De los diez mil Recuerden por favor Responder el formulario Con la mayor sensibilidad posible Y nos vemos Muchas gracias por todo Cualquier cosa Atenta al Instagram No molesto más Así que No fuimos al video Cabros Es como Bueno ahora Esta creo que quedó muy bien Esta quedó muy bien Y es como Tercera vez Tercera o cuarta vez Que intento grabar esto Me da la vergüenza Hablar solo Más cuando la gente Te está escuchando Bueno Le voy a poner un clip Lo que me acaba de pasar Estoy puro pasando de vergüenza Aquí Oh corazón Que puedan llenar Esos formularios Con sinceridad A lo mejor que se vaya Me escucho Espero que no me haya escuchado Qué vergüenza Y encima Lo disimulo tosiendo Sinceridad Hola buenas tardes ¿Me podría indicar El código PIN por favor? Dos bolsitas Déjame revisarlos Si Suele pasar más De lo que usted cree Y lamentablemente Siempre el delivery Paga los palados rotos No se preocupe Si es totalmente entendido Yo también Soy consumidor Me alegro muchísimo Y aquí va la bebida Que tenga muy linda tarde ¿Cómo? Tipo arrastrando a otros Del cuello Qué huevos esos safe hermano Cuando Cuando estos clientes Me dicen así como De revisar el pedido Me da miedo hermano Opa Casi Casi me lo como Cuando estos clientes Me piden así Para revisar los pedidos Me da miedo Porque Una vez Hace 357 años atrás Que una cliente Llegó y me dijo No Si no va todo adentro No te pago ni una Y no lo voy a No lo voy a recibir Y una cosa así Y yo como Que pasa Cachai No es mi culpa A mi me encantaría llegar Y ver lo que hay dentro Del pedido Y asegurarme Cachai Pero lamentablemente No puedo hacer eso Así que tengo que entregarlo Y con la fe de Dios Uno pregunta generalmente Si va todo adentro Excepto aquí De ejemplo El McDonald's No es necesario Porque yo sé que Una bolsa Donde están las hamburguesas Las papas Y la otra bolsa Suele ser las bebidas Entonces No es necesario Y últimamente El McDonald's Están haciendo las cosas bien No como el antiguo McDonald's Que era Ya les digo ya Entregaban todo Como el culo Pedidos robados Faltaban las bebidas Faltaban las papas Faltaba una lechuga Así Entonces claro Después uno se tiene que enfrentar Contra el cliente Y hay una paja hermano Porque uno Es solo un repartidor No es como que yo Me haya robado la lechuga A ver Uno tiene la oportunidad De decirle al Al local Oye Ábreme el pedido Y muéstrame que esté todo Pero es imposible Es imposible Si pudieron ver La situación del McDonald's No sé si voy a ponerlo Anto Después de este clip Pero si dan cuenta Está lleno de repartidores El local está saturado A muerte No No podías decirle Oye A ver Ábreme el pedido Y muéstrame La hamburguesa Las papas Las bebidas Todas las weas Porque Tengo que corroborar Que esté todo Para entregárselo al cliente Como corresponde Me van a mandar a la mierda Ahí mismo El trabajador La trabajadora Y los repartidores Dicen Hermanos Ándate Déjate Con la fe Que esté todo Dentro Porque al final El local Es el que tiene Que hacer la pega Bien Porque Uno es un repartidor Yo hago mi pega Que es tomar un pedido Entregarlo Listo Y hacer que el pedido Llegue bien En óptimas condiciones Ahora Las cosas que van Dentro del pedido Tiene que hacerse Responsable Los galpes Pero ahí La cliente Igual De 10 Ella sabe Que no es mi culpa El mismo me lo dijo Solamente quería corroborar Que esté todo Correcto A37 Va con el B33 Y el F2B Están todos listos Si me puede corroborar Por favor Que en el B33 Este la bebida Una 7up La bebida Yo Y me faltaría La Pepsi también Faltaría una Pepsi también La lata Está ahí Adentro ¿Va adentro? ¿100%? Yo Le falta la bebida Este no va adentro La lata Aparte creo que es una Es por fiado Después retan a uno No se siente El atacante Ahí está Chica Chica disculpa No va la bebida No está la bebida Dentro Revisa Va con una Pepsi No está dentro La bebida Y creo que es una De litro y medio Muchas gracias Mira mi pedido Bueno mal pregunté Si no Manito abajo Reportado Y deportado Del país Y esto es Más o menos Lo que callamos Los de libre Dense cuenta Que bueno Sabemos que están Con demanda Y todo el show Pero igual da un poco De lata Que te diga No si va adentro La bebida Cuando la realidad Es totalmente diferente Y eso ha pasado Miles de veces Ya ha pasado Varias veces Ya que te dicen Que si va la bebida Adentro Al final no va La bebida adentro Uno llega a la casa Del cliente Y te dice Amigo Falta la bebida Y es como Y este Por si acaso Mejor prevenir Que lamentar Que ya se han tirado Varias veces Ahí Es una de las calles Peligrosas De Puente Alto Una de las intersecciones Peligrosas Como iba diciendo Claro Y de repente Uno dice Dese en cuenta Que yo Estos tres pedidos Podría ponérselo En cámara rápida Pero estoy como Tres horas Esperando ahí Ese pedido Y la verdad Que da lata Porque uno dice Falta la bebida Si podéis corroborarme Porfa Amigo Va adentro Hay una lata Ya listo Y uno llega Y que opción le queda Manosear el pedido Empezar a tocar A sentir la lata Donde está Generalmente Es fácil de identificar Porque como es fría Y es una lata Tú lo tocas Y lo sientes al tiro Esta no había nada Entonces uno Para preguntar bien Tiene que manosear Aún más todavía Para corroborar De que Esté la lata Y la lata En efecto Ni siquiera era una lata Era una Pepsi De un litro y medio Y yo me di cuenta De ese detalle Porque La chica anterior Cuando estaba armando El pedido Sacó Estaba armando mi pedido Y sacó la Pepsi Y ahí está la bebida Una litro y medio Porque a mí La aplicación Ni siquiera me salía Que era de una litro y medio No me salía Si era lata No me salía nada Me salía Pepsi Yo no sé De qué tamaño es Eso depende del local Que el local Haga bien su pedo Y bueno si de casualidad Ven todo como censurado La cara de la chica Y todo el cuento Porque la idea mía No es funer a nadie En verdad Estamos todos trabajando Esa gente está Bajo mucha presión Yo he trabajado En locales así Hace mucho tiempo Tiene como 18 años Trabajé en un Televisa Y sé lo que se siente Es estresante Estar trabajando En locales de comida Por ahí si el delivery Te está diciendo Oye Podéis corroborarme por favor Yo se lo dije varias veces Igual con la 7 Así me lo corroboró O sea me lo pasó al tiro Y yo le dije Le doy la Pepsi Y ese como que ya No lo corroboró Y es tipo de Sacar los pedidos rápido Para que Go next ¿Cachai? Y después pico Igual ellos no pierdan nada Ella va a mantener Si no entrega la bebida Ella va a mantener su pega Y no va a tener Y no va a tener ningún problema ¿Cachai? Por ahí Si sucede varias veces Por ahí puede que tenga un reto A mí tampoco puede que pierda la pega Porque faltó una vida Pero ahora Dense cuenta Que en todos los locales Que retiro Ya sea KFC McDonald's Burger King Que son Que están Muy congestionados Que están muy saturados Que están muy apurados Y si me pasa En todos los locales Al final termino Perdiendo el trabajo Por una negligencia De parte de ellos ¿Me entienden? Y el cliente Suele echársela mucho Con el delivery No, no llegó la bebida Pum Manita baja al delivery Un informe Incluso yo tengo un informe Respecto a eso Yo tengo un reporte Y dos manitas bajos Y yo digo Puta, voy a Trato de hacer Lo mejor posible Mi pega Y me pasa esto ¿Cachai? Porque al fin y al cabo Es mi pega Esto para mí No es como un complemento Ni nada por el estilo Es mi pega Entonces yo trato de hacer Lo mejor posible Lo más profesional posible Y entregar las cosas Como se deben Pero en varias situaciones No podemos Como ver Que hay ¿Cachai? No podemos revisar El pedido Más que manosearlo Por fuera Y tampoco Ningún pedido Andar manoseando El pedido Si la verdad Es que ellos Tienen que armar El pedido Como corresponde Y entregarlo Como corresponde Bueno, ahora sí gente En fin Lo que quería contarles Es que Si algún día Ustedes piden delivery Y de casualidad Les falta la bebida Yo les recomiendo Las siguientes dos opciones Creo que son dos opciones Sería Ustedes llegan El delivery Le entrega su pedido Y ahí mismo Corroboran ¿Cachai? Tocan Si está la bebida Adentro O no Si no está La bebida Adentro Lo mejor sería Decirle al delivery Oye Disculpa ¿Podrías mostrarme Tu mochila? ¿Cachai? Para ver si está la bebida O no Si te la muestro Y no hay bebida Es porque No se la está quedando Y si se niega A mostrarte la bebida Es porque Probablemente Él se la esté quedando Entonces cabros Si no Con esas dos opciones Si ven Que la mochila Del delivery Está vacío Listo Califiquen bien Al repartidor Porque hizo bien su pega Entregando su pedido Y Hagan el debido reporte Hacia el local En fin Me queda entregar El último pedido Por suerte Todo está saliendo bien Aunque a veces Me da miedo Cuando llegan Esas llamadas Tipo Entrego acá Y me llama el loco Y me dice Amigos Faltaron Dos papas Que bueno Yo pedí Cien papas Estaban contados Oh Cabros Es que yo tengo Una anécdota Muy buena Antigua Que me pasó Se las voy a hacer Bien cortitas Así Una vez Faltaban Unas papas En el pedido De un Burger King Y cada vez Eso viene Todo sellado Todo guardadito Y el loco Me llamó Amenazándome A muerte Me dijo Hermano Tengo ganado Tu cara Tu patente Irte a buscar A la casa A ver A dejarme Las papas Al tiro Me amenazó De vida Y me amenazó De una manera Que para cagar Como si yo fuese El que cocinarse Bueno Y eso no es nada Porque a mí Porque a mí A mí le faltaban Las papas Yo tengo Un conocido Que lo guayaron Porque le faltaba El tomate A la hamburguesa Bueno Y o sea Está bien Que se alegue Esa hueá Si supone Que viene con tomate ¿No? Pero ¿Cómo se llama? Uno es repartidor ¿No? Uno no es el que cocina Si fuese uno El que cocina Te lo creo Así tipo Que te llamen A la hamburguesa Y dicen Faltó la hamburguesa Y ese puta La que es Verdad Yo soy el repartidor Yo no sé El que hermo La hamburguesa Pobre Has llegado A tu destino ¿Qué? ¿Día? 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 Todo bien ¿Escucharon Juan de Casoleo? No Si Creo que si ¿Sí? A ver Tiene rato Pregunta una vez Porque yo creo que lo nombraron A ver Permiso Hola buenas noches ¿De Casoleo estará Juan listo? ¿Ah? ¿Juan? ¿Está listo ya? No Todavía no La lina ahí está Esa ya me la han dicho Siempre está ahí después Amiga Juan Juan Ahí estamos listos Permiso gente Ahí nos vemos cabro En este momento chiquillo Cuando estoy guardando los pedidos Me acordé que antes de llegar al McDonald's Me había fijado que traía O que había pedido mi cliente Y eran dos hamburguesas Literalmente eran dos hamburguesas Sin papa, sin nada Entonces en ese momento como que Atiné y dije Me acaban de dar dos bolsas Para dos hamburguesas No tiene sentido Y ahí como que puse a ver y corroborar Cada pedido Que es lo que tenía Y al final Me habían pasado El de otro cliente O sea El de otro repartidor Compita ¿Me da permiso por favor? Permiso Permiso Ajá Le faltaba una Ah ya le faltaba una Justamente dijo Juan Le faltaba una No es que Este es otro pedido De otra persona Verga Y el otro se lo dio Chicas Me pasaron un pedido de más Toma Que este no era mío El de Bárbara Mira ya pregunto por un taljuang No si la mía Son dos hamburguesas La pura bolsa aquella Después por qué Después por qué Desaparecen los pedidos ¿Cachai? O por qué Culpan de que El otro se los roban Ni güey así Yo porque me pareció raro ¿Cachai? Dije Ah son dos bolsas Voy Camino a la moto Empiezo a abordar las cosas Pero yo había visto el pedido antes Y sabía que eran dos hamburguesas Y ahí me acordé Dije Dos hamburguesas Dos bolsas Que pusieron una en cada una Y una bolsa pesaba caleta hermano O sea Nada que ver Y ahí me puse a comparar los códigos Y las cosas que traía Mi pedido y el otro Y no Y caché que el otro Nada que ver Incluso cuando lo entregue ahí Se llamaba Bárbara Dense en cuenta que Un delivery Se va a quedar Esperando ahí Le van a estar diciendo No amigo En boleta No amigo En preparación Y el cliente Amigo ¿Qué pasa que no llega? Amigo ¿Qué pasa? Y el felpido está robado Y esa Bárbara Cagó Simplemente la Bárbara Va a pasar hambre Pero tuvo cuea Que le toqué yo Y devolví el pedido Incluso A veces cuando pasa En esa situación Digo Uh hermano Literalmente Acabo de coronar Con hamburguesas Papas Bebidas Todas las weas Cachai De gratis Y se me pasa por la mente Y si me lo llevo No Era Si fue error de McDonald's No pierde nadie acá Y eso Lo único que pierden aquí Serían el tiempo El cliente Y el repartidor Y dije No hermano No puedo Te juro que no puedo Porque esta tal Bárbara Yo no sé Si tiene una necia grande O sea No creo que sea una necia grande Pero imagínate No sé Capaz que Bárbara No podía cocinar Y es para los cabros chicos La comida O Bárbara Le mandó Para la abuelita Cachai Y le pedió para la abuelita Que se yo Y ahí me ha pasado En ocasiones Que entrego a adultos mayores O le entrego a niños Y los niños se emocionan caleta Cuando me ven llegar Y dicen Al fin Al fin Entonces digo No puedo Te juro que no puedo Robarme el pedido Hermano No puedo como quedármelo Por más que se haya equivocado El Mc Donald Y yo bueno Yo me lavo las manos Y yo no A culpa del Mc Donald Era la cuestión No puedo No puedo Te juro Valga el regreso Pero no puedo hermano Prefiero hacer las cosas bien Y puta Juntar buen karma Cachai Y como yo ando en motito Necesito andar acumulando buen karma Así que eso Pues cabros Trabajemos bien Hagamos las cosas bien No sabemos quién está Detrás de De nuestro pedido Chau Gracias por ver el video.